Este año la comisión a cargo de las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador incorporó dentro del programa de actividades un desfile con la participación de las diferentes filiales. Esta actividad será el sábado 6 de mayo a partir de las 10 de la mañana. La intención es que se dé una mayor participación y que también desfilen las candidatas al reinado. La gente pues ha gustado de las fiestas y entonces se nos están integrando, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, la comisión para los desfiles, ya la gente ha querido, yo quiero participar, quiero ver en qué podemos colaborar. Y entonces la comisión, por ejemplo, de la maquinaria pesada, que este año la vamos a adornar, le vamos a dar un realce más, donde en ese desfile de la maquinaria pesada también vamos a poner muchas carrozas. Estamos invitando a muchas instituciones que quieran traer su carroza. Sencillita, de verdad no queremos cosas como extravagantes, sino que representen ese campesino que representa. Es decir, el labrador, en ese desfile van a venir las 46 filiales, cada una con su carroza, con su patrón o su patrona, y ahí mismo va a venir incluida su candidata. También está el tradicional desfile del 15 de mayo, además de la subasta, venta de comidas y demás. Sí, el desfile del 15 de mayo, ya gracias a Dios la municipalidad nos consiguió a Osueto el lunes, el lunes 15 de mayo, para que la gente pueda venir a participar. El desfile de bolleros, el desfile de caballistas, por supuesto la subasta, una actividad que no puede faltar. Ya estamos trabajando en ello. La cocina, ahí estamos, por favor. En este momento se están en los últimos detalles, por lo que si alguna persona está interesada en colaborar, puede acercarse a los sacerdotes y coordinar. Yo quiero invitar a la gente para que el de ya, que se guarden esos días, y hay gente que dice, yo quisiera colaborar en tal comisión, llámese aquí a la oficina, búsqueme a mí o algún sacerdote, y con muchísimo gusto estaremos siendo parte de esta bonita comisión que servimos al Señor en este momento, en las fiestas patronales. Los festejos patronales serán del 4 al 15 de mayo.